Aquí estamos chiquelos, ¿quién nos acompaña? Nuestra mecánica de cabecera. ¡Un aplauso! Vamos a empezar así en este minuto a Cristina Catalán, que nos va a ayudar a entender esta cosa tan engorrosa, la mecánica del auto, porque ciertamente cuando nos quedamos en pana no tenemos idea de qué es lo que hay que mover, qué es lo que hay que limpiar, o qué significan los botoncitos y las lucecitas que se encienden en el tablero, que siempre son un misterio. Bienvenida Cristina. ¿Vos a mirar la palabra? ¡Un aplauso! ¿Cómo la van te encorchando? Buen amor, es tu prenda. ¿Tú sabes cuáles son los refrigerantes, dónde va cada cosa? La verdad es que, pero en general me costó aprender, así que me gustaría reforzar esa materia. Ok, ¿por dónde partimos mi querida? Tú eres la maestra aquí en esta cuestión. Oye, pero partimos con esto. No, partamos por el refrigerante y por las cosas del motor, el aceite, por ahí vamos a partir. Dentro de la mecánica es súper importante tener el conocimiento y entender que la mecánica tiene que ser preventiva. En ningún caso, la mecánica puede ser de vez en cuando. El resultado del auto en la calle depende netamente de cómo lo traen. Y este principalmente es quien lo conduce. Claro. Y hay que tratarlo con amor. Hay que tratarlo con cariño. Ok, ¿cada cuánto tiempo hay que revisar el aceite, el agua y dónde va cada cosa? Eso. Idealmente eso hacérselo, hacerlo como costumbre, en la mañana. Pero por ejemplo, cada vez, una vez al mes, una vez cada tres meses, una vez al año, dos veces al año. Es que es relativo en realidad como tú sientas que anda el auto ahora, las mantenciones, son cada 10.000 kilómetros. Ok. Y con los productos adecuados no debiéramos tener ningún problema. Querida Cristina, ¿dónde está el refrigerante? El típico dice, oiga, le hace falta refrigerante. Y uno dice, ¿qué? Uno dice, ¿qué? ¿Y dónde va? ¿Y cómo sabe que le hace falta? Pócale agua. Puede ser mentira. A veces para venderte un litro de refrigerante. No. Dale, dale. El refrigerante va acá. O sea, ¿siempre va en el mismo lugar en todos los autos? No. Siempre va en el mismo lugar. Ok. A la derecha, entonces, de su madre. No necesariamente. En este auto va acá. Va a ser bueno en este auto porque acá las tapitas, los autos, por lo general, dicen que el líquido va acá. ¿Qué dice ahí? Por ejemplo, por favor, señor camerógrafo hermoso, ¿puede venir para acá o el cable le queda con? Es que digo, para que lo veamos. ¿Qué dice la tapita del refrigerante? Aquí sale la... ¿O va a explotar? No, el auto ya está frío, pero podemos ver que ahí sale... Buena pregunta. El símbolo. ¿Esta tapita se puede sacar cuando el auto está caliente, cuando hemos rodado un taco? No, idealmente no porque ahí pueden... Explotar. Sí, sí. O sea, tenemos que ver... Idealmente esperar. Siempre cuando el auto se calienta, ya sea en la carretera, ya sea en un taco, esperar que se enfríe. Apagar el motor y esperar que se enfríe para destapar, incluso para acercarse. Cuando la temperatura del auto es muy grave, tú vas a sentir automáticamente por el calor que no te fue a manipular. Es mejor esperar. Jiquilla. De repente uno se siente presionada. El hecho de ser mujer y tú te das cuenta que la temperatura del auto está alta, uno se desespera y quiere hacer cualquier cosa estando en el taco, sobre todo con un montón de bocinas detrás. Pero tienen que tomárselo con calma porque... No, como lo digo yo, pases por encima. El accidente o el riesgo de quemarse puede ser... No, no, no. Y la cara, el... Acá va el líquido refrigerante. Acá va el líquido refrigerante. Ya, esto siempre tiene un nivel. Ok. Ya, donde te va marcando cuál es el límite de donde tiene que estar el agua. ¿Tiene que estar al tope, Cristina? No, no. Al tope no. No con baranda. No, no con baranda. Ok. Entonces, ¿tiene un nivel máximo? ¿Tiene un nivel máximo? Si está un poquitito más abajo, el señor de la bencinera también te puede decir, oh, le falta la primera. Sí, te sugieren. Cuando te revisan el auto, ahí te van sugiriendo ya. Pero, ¿uno siempre debería tenerlo en el máximo o puede estar un poquitito más abajo y sigue funcionando? Entre el mínimo y el máximo. Ok. Entre el mínimo y el máximo. Pensemos que es un agua que va circulando, chiquilla. ¿Para qué sirve el refrigerante? ¿Qué le puede pasar al auto, a tu ser, a tu coche? Si no tuviera agua, por ejemplo, el auto se calienta. Literalmente sufre, se funde y el daño puede ser no irreparable porque sí se podría reparar, pero es un gasto bastante innecesario. Porque una vez se recalienta y no te pasa nada. No, no te enojas. No, no te enojas. No, no te enojas. Bueno, te tomas un refrigerante. Un refrigerante. Puede ser refrigerante, no puede ser agua destilada, agua de... En ningún caso, agua de la llave. La verdad es que los gastos que te lleva el agua de la llave a largo, incluso en algunos hoy en día modelos a corto plazo, es súper caro. Lo barato sale caro. Lo barato sale caro. Aparte que el agua es tremendamente corrosiva. Los productos, los repuestos, las partes del motor se oxidan y la verdad es que no te queda mucho que cambiarlo. Vamos a hacer un aro, 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 Cristina, porque en el estudio está... ¿Qué pasa, Max? Tenemos un... Alejandra Valle con un Twitter, los comentarios, las preguntas de la gente en la... Sí, oye, ya. Recuerden mandar a arroba mujeres en la red todas sus preguntas porque Cristina se las va a responder al aire y además con el hashtag nomássmogmp. Ahí tenemos a Alexandra Arancibia que dice, ¿cómo sé cuándo debo cambiar el aceite? Siempre dudo cuando me hacen cambiarlo y ella lo hace con el hashtag nomássmogmp. ¿Cuándo entonces, Cristina? Esa es la pregunta. ¿Cuándo cambiar el aceite? Y queremos verla cómo lo hace. Para repetir la pregunta, ¿cuándo sé, cuándo debo cambiar el aceite? Esa es la pregunta que hacen por Twitter. Esa es buena. ¿Cómo saberlo? Ya, el aceite se cambia cada 10.000 kilómetros y eso te lo da la tarjetita, la persona que te cambia el aceite o el centro o el taller. Yo te hago una contrapregunta. Se me perdió la tarjeta y vaya la bomba y el tipo dice, shh, está más o menos aceite aquí, mija. Ah, se le va a fundir el motor. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Para corroborar. ¿Cómo yo explico que él me está diciendo la verdad? Ya, primero, chiquilla, es, mira, si me puedes alcanzar ahí mi ayudante con el traje de AMC, la equipe, ahí hay una toallita. ¿Esta? Sí. Ah, ya, perfecto. Vamos a medir el aceite, eso es lo que hay que hacer, medir el aceite. Lo primero es, uno ve la calidad del aceite y el nivel de aceite. Ok, ¿cómo debe ser la calidad del aceite? Tiene que ser negro, dorado. ¿Saco? ¿Cómo se llama este cosito? Esta es la varilla de medidor de aceite. Ok. ¿Qué estamos, antes de que lo limpies? Veamos allí. Ahí se registra el aceite. Ok. Se ve el nivel de aceite. ¿Y qué nos dice eso? Este es un auto que venía andando, por lo general, lo ideal, limpiar la varilla. Ok. Bien limpiecita. Ya. Y ahí recién vamos a medir el aceite. Ahí recién, porque en este caso, cuando el auto venía andando, se marca más arriba. Entonces, aquí vamos a ver, realmente. Ok. Concentra ese ya. Ya. ¿Y por dónde está la medida ahí? Acá, miren. A ver. Este auto. Perfecto. Hay una marquita de aceite. Ok. Ahora, limpiemos el aceite y veamos el color y explícanos qué significa ese color. Si está bien, si está mal. A este auto, en realidad, nosotros le hicimos el cambio de aceite hace poquito. Ahí, veámoslo. Pero está en un buen color. Es un aceite que se nota que está nuevo. O sea, tiene que estar así cafecito. Tiene que estar así, porque este aceite está nuevo. Pero en un auto que está más usado, igual en el circular del motor se va poniendo un tono más oscuro y así uno va detectando cuánto es la vía a uso. Y ya, pero ahora. ¿Aceite para más frío? Ahora, sí. Exactamente. Ahora, como dato, es súper importante que sea una fecha o un rango que puedan memorizar. Y ante no estar seguro, siempre es mejor volverlo a cambiar. ¿Cómo un rango? No te entendí esa parte. Si ustedes saben que lo cambiaron a los 10.000 kilómetros, pero no están seguras y en realidad puede que estén un poco pasadas o no, ante la duda, mejor hacer cambiar y entender, como buenas mujeres, que tenemos que acordarnos de las fechas de las mantenciones. Tira, ¿qué tipo de aceite es para cada auto? Porque hay muchas marcas, más caras y unas más baratas. ¿Da lo mismo la marca o el valor del aceite mismo? La verdad, lo que yo recomiendo en particular siempre usar aceite, uno, haciendo entender lo que recomienda el fabricante, pero también irse por la línea de los full sintéticos. Es un aceite que tú seguramente, o sea, vas a estar siempre seguro que va a durar el kilometraje y van a ser 10.000 kilómetros. Hay muchas partes donde tú cambias el aceite, pero no te informan ni siquiera la marca. O sea, nosotros tenemos que ser súper ordenadas, porque después te cambié de taller y te preguntan, oye, ¿qué aceite usa tu auto? Esto no puede ser una información ajena. En el librito este que uno nunca se lee, aparece cuál es el aceite que le corresponde al auto. Exacto. La marca, es que uno siempre cree que entre el fabricante del aceite, el fabricante del auto te quieren... Sí, pues, sí. Entonces, como que uno siempre está preguntándole a una tercera persona, porque desconfía de los que te dicen qué es lo que le tienes que poner. El tema de la marca siempre, por temas comerciales, siempre el... Hay una cuerda ahí, hay una cuerda. Ahora es importante entender que los aceites, dependiendo de las marcas, se van notando calidades. Ya. Hay aceite muy bueno. ¿Puedo cambiar de marca para mi auto si consigo un aceite más barato? Sí, se puede. ¿Hay algún aceite que te ayude a ahorrar en combustible o no tiene nada que ver? Sí, hay aceite que te puede ayudar a mejorar el desempeño del motor. Perfecto. Pero también va a un acorde entendiendo qué motor es, también entendiendo precio, qué es lo que realmente necesitamos para el auto. Es bueno lo que dice Cristina, en el fondo hay que tener un orden. Es como, no sé, tu ciclo menstrual, el ciclo menstrual del pobre auto... Claro, pero depende de lo que recorras, pues no siempre es lo mismo. Estamos en programa de mujeres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Antiojito? ¿Qué pasa? Tenemos más tweets, chiquillas, porque queremos que ustedes nos manden sus preguntas. Jerka pregunta, me interesaría saber si debemos estar atentas a algún ruido extraño que sea de importancia. Qué buena pregunta, Cristina, quiero que nos responda al tiro. Hay algún ruido así como... No sé, alguna cosa que nos diga que no está bien. Cristina, Jerka, nuestra amiga tuitera, pregunta, ¿qué ruido por ahí debería hacerle tirlin-tilin para estar pendiente por si acaso le pasa algo al auto? ¿Qué ruido extraño que tú puedas ayudarnos con eso? Mira, a veces suenan un poco las correas, pero un ruido... ¿Cómo suenan las correas? Es como... No, no es ese tipo de correas. Ah, perdón. No es el látigo, es la correa. No es ese tipo de correas, pero de repente chillan un poco las correas y es un ruido que es evidente y molesto. ¿Es como las pastillas cuando suenan? Sí, también, puede ser ese ruido como el de las pastillas. Ok, si escuchamos algo que chilla, podría ser. Podría ser. ¿Frenos o correas? Frenos, correas. Ahora el auto tiene a medir ruidos, ¿ya? Cuando se sienten ruidos que uno no puede identificar, yo siempre le recomiendo al cliente que partamos por un simunizado, que es una lubricación de toda la parte del chasis del auto. Se lubrican las gomas y ahí... Ya, pero vamos por parte. Si chillan y uno cree que son las correas, ¿hay que parar el auto y llamar a emergencia? No. ¿Podemos avanzar? No, podemos llegar tranquilamente a un taller. No es una urgencia. No es una urgencia. No es una urgencia. No es una urgencia la correa... Y te empieza a hacer como traca, 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 traca. Ah, no, ahí para el motor, porque ahí puede ser un... Los taquis puede tener una baja de aceite del auto y ese es un daño grave dentro del motor. Ok, ya sabes, el traca, traca para el motor. Sí, la correa, avanza nomás. Las pastillas también. Yo acá les traje... Se está tomando todas las pastillas. Les traje una muestra, chiquilla. Ajá. Sí, yo las espero aquí, ¿ah? A ver. Esa pastilla la cambiamos ayer en el taller. Ok. Y esta evidentemente es una pastilla ya que está súper gastada. Ok. ¿Esa pastilla dónde es que iba? ¿Con el freno? Sí, es una pastilla de freno. Es una pastilla. La Janine hace como que no sabe, lo hace muy bien. Hace como que no tiene de... Hola, pastilla. Hola, muchas cosas. ¿Les presento la pastilla? ¿Les presento la pastilla? La pastilla básicamente... Por eso es que yo nunca la toco. ¿Qué? Esta pastilla ya está muy gastada, si ustedes pueden ver. Sí. Y cuando se empieza a raspar a desgastar... Estas son las de freno, ¿no? Sí. ¿Pastilla de freno? A desgastar. ¿No sabe eso? Se nota y empieza a generar un ruido extraño. ¿Y cuánto cuesta más o menos? Depende de la marca del auto. Bueno, unas promedios. Unas promedios cuesta... ¿Del Ferrari? ¿Cuatro, ocho, cinco? Sí. Claro, del Ferrari y Vidal. Vamos a ver la pastillita. ¿Cuánto cuesta? No, debe ser bastante cara, yo creo, la pastilla. Las pastillas de freno van en las cuatro neumáticos, pero... No necesariamente, yo les traje esto. Esto es una balata. ¿Una qué es? Esas son las... Pero no es nada de balata eso, seguro. Se gastó. Lo que pasa es que la gente cuando no sabe, entiende y espera a este minuto para poder cambiar... ¿Cuánto cuesta una mantención promedio? La que debemos hacer cada 10.000 kilómetros para saber, el chequeo. Es que eso también influye en mi taller, al menos, ¿no? En promedio sale una mantención, 45.000 pesos. ¡Oh, men! Eso es la mantención que incluye revisión del auto completo, más el cambio de algunos... Hay que pasar en la seguridad de uno. Cristina, te pasaste, te pasaste. Súper clara. Muchísimas gracias por acompañarnos y por despejar algunas dudas. Ahora le damos el paso.